Bienvenidos al Piamonte. Estamos en el norte de Italia, en la segunda región más grande del país, de hecho, pero no por ello muy conocida. De hecho, hemos leído que si el Piamonte no perteneciese a Italia, probablemente sería una región mucho más conocida y más visitada. Vamos a estar una semana recorriendo los valles, el pueblo, la capital de la Trufa Blanca, porque estamos en el mes de octubre y comienza ahora mismo, este fin de semana, la Feria de la Trufa. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues aprovechando que estamos muy cerca de Suiza, porque ya tan solo estamos a tres horas de la frontera de Suiza. Vamos a visitar Turi, la capital del Piamonte, y vamos a ir al lago de Horta también, que es un lago que está más cerca de Milán y que nos han recomendado también que es un sitio muy bonito. El 43% de la superficie de esta región del Piamonte es área montañosa. Y de hecho, hemos leído que la palabra Piamonte procede de pedemontium, que significa al pie de los montes. O sea, estamos como en la parte más llana, más baja de la región. Y bueno, pues os invitamos a que os vengáis con nosotros a descubrir esta región tan desconocida y que tanto prometen. ¿Cuánto vale la trufa? ¡6.000 euros! Planazo que hemos encontrado para nuestro segundo día en el Piamonte. Hemos aquí unas bicis eléctricas, por aquí por la parte de Asti y la zona de... bueno, hay varios castillos, varias localidades, y lo puedes hacer todo perfectamente con bici eléctrica y sin cansarte. Las bicis las hemos recogido en Neive, un pueblecito que se llama Neive, luego os pondremos por ahí el enlace. Y nos han costado 78 euros por persona. 75, en realidad sin comida 75 euros por persona. Los niños no pagan, te ponen también las sillitas para los niños, por lo tanto no tienes que hacer nada. Y muy bien, la verdad, es el servicio muy bueno. Sí, luego tenemos una cata de vinos también incluida por la tarde cuando regresemos. Y bueno, nos está permitiendo recorrer la región de una forma que a pie, por supuesto, no podríamos haber hecho y que en coche nos hubiésemos perdido muchísimo, porque es todo terreno asfaltado, pero son carreteras muy pequeñitas. Y hay poco tráfico, o sea que es ideal para hacerlo en bicicleta. Hola chicos, finalmente ayer no grabamos todo lo que nos hubiese gustado en el recorrido tan bonito que estuvimos haciendo por los viñedos del Piamonte, porque a mitad de día perdí el equilibrio con la bici eléctrica, tuve una caída bastante aparatosa, afortunadamente no fue nada muy grave, no pasaban coches en ese momento por las carreteras donde íbamos, que estaban muy poco transitadas, pero acabamos el día en el hospital, me hice una fractura de muñeca y tuvimos que irnos hasta el hospital de Asti para hacerme una radiografía y comprobar que no me había roto nada. Eso pensaba yo, yo pensaba que no me había roto nada. Y finalmente tenía una pequeña fractura, así que ha sido un viaje en ese sentido un poco accidentado. Pero no obstante, ya os digo que estoy agradecida que no fue nada excesivamente grave que nos haga cancelar el resto de nuestro viaje, de nuestra semana. Así que hemos llegado a Turín, es nuestra segunda parada en este recorrido que estamos haciendo. y vamos a ir a visitar uno de los palacios que dicen que es el más bonito y el más importante de los alrededores de Turín. Ahora os contamos más. Hoy hemos llegado a Turín y nos hemos venido corriendo a visitar esta maravilla de lugar. Os cuento un poco la historia de Turín y la arquitectura está muy influenciada por la dinastía de los Saboya. Y Turín está rodeado por un cordón que le llaman la corona de las delicias, que son todo mansiones, cotos de caza, palacios, todos ellos restaurados y preservados para que hoy en día se puedan visitar. Y nosotros nos hemos venido al que llaman el Versalles de los Saboya. Se trata de este complejo de jardines de diferentes estancias. Están las caballerías, están los dormitorios reales. Y hemos visitado un poco la zona de las exhibiciones del palacio de dentro y ahora estamos dando un paseo por los jardines. Y muy, 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 muy bonito. Y mañana ya seguiremos recorriendo el centro de la ciudad. ¿Nos vas a explicar qué hay que hacer con este toro o no? Hay que pisar en los huevos, como a todos los maridos. ¿Dónde están los huevos? ¡Aquí! Una de las especialidades de Turín es el chocolate. De hecho, se dice que la tableta de chocolate se inventó aquí, en Turín. Y la Nutella, la famosa Nutella, viene también de aquí, de la región del Piamonte Ferrero, el de los Kinder Bueno. Fue un pastelero muy reconocido de la región. Y la fábrica de Ferrero, de hecho, se puede visitar en Alba, donde estuvimos el otro día. Y aquí en Turín no podíamos pasar de alto a alguno de estos cafés históricos que hay. Y estamos en el café Fiorio, que data de 1780. Aquí parece ser que se reunían intelectuales y aristócratas. Y os enseño por aquí un poquito de fondo, porque parece que se ha conservado como en su origen. ¡Cepillado! ¡Cepillado! Esta vez también. Había uno con el lavabo normal, que estaba ocupado, y he ido a uno que es turco. ¿Qué tienes que...? No, o sea, que es histórico hasta el lavabo aquí. Y estamos dando una vueltecita por el centro de Turín. Hoy nos hemos dedicado a pasear, a hacer compras. Rafa se ha ido con Alejandro al Museo Nacional del Automóvil, porque Alejandro está obsesionado con todos los transportes y los coches. Lo han disfrutado mucho. Y lo que nos está gustando mucho de Turín es que es una ciudad muy monumental. Tenemos el hotel justo situado en pleno centro, al lado del Palacio Real. Y, bueno, pues es una muestra en vivo de toda la influencia que la casa de los Saboya, la dinastía de los Saboya, tuvo sobre la ciudad de Turín durante los 400 años en los que establecieron su capital aquí, en esta misma ciudad. Y, bueno, pues para los que os guste la historia y la arquitectura, la verdad es que esto es una auténtica joya. Y además es una ciudad que es muy bonita de visitar, tanto de día como de noche, porque por la noche, como veis, la iluminación está preciosa. Bueno, ¿qué? ¿Dónde tenéis las palomitas? Vamos al cine. A ver, el tonto Quisimoya. Estamos viendo un rodaje de una escena de una película. Mirad lo que han montado aquí. A ver si vemos el actor por ahí corriendo. ¿Han puesto unos coches antiguos ahí al fondo? ¡Acción! Mira, 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 mira. ¡Buenos días! Estamos en el Museo del Cine. En el Museo del Cine. En el Museo del Cine. De nada más que me habías dicho. Ya no sabías dónde estábamos. Vamos a punto de coger el ascensor que nos lleva a la cúpula de este edificio, que es muy bonito. Que es una antigua sinagoga, ¿no? O iba a ser una sinagoga. Bueno, el encargo se hizo para que fuese inicialmente una sinagoga, pero luego finalmente lo adquirió la Municipalidad de Turín y en el 2000 lo convirtieron en el Museo del Cine. Llega el ascensor. Durante un tiempo, el edificio donde está hoy en día el Museo del Cine fue el edificio de ladrillo más alto del mundo. Y por ello, la entrada se puede combinar con la subida en ascensor hasta la cúpula del edificio, que tiene unas vistas sobre Turín que normalmente serían muy bonitas, pero hoy no hemos tenido suerte con el tiempo. Y está nublado y lluvioso. Y la verdad es que es una lástima porque uno de los encantos que tiene Turín es que está rodeado de las montañas de los Alpes. Y claro, hoy no se percibe. Pero bueno, ahí al fondo están las montañas verdes, está el río que rodea la ciudad. O sea que en un día de sol verdaderamente merece la pena subir. Nosotros hemos pensado que quizás no volvamos a venir nunca, ya que teníamos la oportunidad, pues hemos decidido subir hasta luego. Y ya nuestras vacaciones están llegando a su fin. Y os saludamos desde la última parada de nuestro itinerario. Estamos en el lago de Horta, un lago chiquitito, situado al lago del Lago Maggiore, que es el más importante de la región de aquí del norte de Italia. Y estamos en el pueblecito de Horta San Giulio. Un pueblecito medieval, está muy bien conservado, muy tranquilo, muy chiquitito, con mucho encanto. Y vamos a coger un barquito para coger una isla que está situada a tan solo 400 metros de aquí. Se llama la Isola San Giulio. Bueno, pues nos ha costado como 10 minutos con niños recorrer la isla. La verdad es que, bueno, está chula, pero nos esperábamos igual pasar más tiempo. Es cierto que son 650 metros de perímetro. Y claro, pues da para lo que da. Es un paseíto muy cortito. Pero la isla está muy chula. Sí, no, es muy bonito. A ver, vale la pena coger el barco, venir, estás en 5 minutos aquí. Tiene mucho encanto a las calles empedradas. El caso es que esto era una antigua fortaleza. Entonces, los restos del castillo se han conservado, pero sobre ellos se ha construido una abadía y la basílica de San Giulio, que estamos esperando ahora las dos para poder entrar a verla. Y lo llaman la Isla del Silencio. Tiene una avenida, que es la avenida de la meditación, y otra avenida, entre comillas, y otra la Calle del Silencio. Y es curioso porque aquí solo viven los monjes, que están en la abadía, y hay las poquitas casas que hay, que son como palacetes, son segundas residencias. Porque claro, no hay nada, no hay ni supermercado, ni nada de nada. Absolutamente nada. Pero bueno, la verdad es que es muy curioso ver esta pequeña islita aquí. Y ha llegado el momento de despedirnos de nuestras vacaciones. Y no quería irme de este sitio, Casina, Turmas, Horta, en el lago de Horta, sin enseñaros las vistas que tenemos desde el apartamento que hemos alquilado para estas dos últimas noches. Mirad, por favor. La ubicación es espectacular. Estamos a pie del lago. Este jardín pertenece a la casa. Y en verano, desde aquí, te puedes bañar directamente en el lago. Y allá al fondo está la isola de San Julio. Esta pequeña península de ahí es el pueblecito de San Julio, a tan solo 5 minutos de aquí. Y os voy a enseñar un poco el apartamento rápidamente. Nos hemos quedado en un loft. Arriba tenemos nuestra cama doble. Y aquí abajo nos han puesto una camita supletoria para Alejandro. En el jardín hay también un parque para los niños. Os lo enseño, lo veis por ahí abajo. Y si le tengo que poner una pega a este apartamento es que las camas no son excesivamente cómodas. Es lo único. Pero bueno, por lo demás, para dos noches, la verdad es que ha estado muy bien. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Que nos dejéis vuestros comentarios diciéndonos qué os ha parecido. Y si queréis ver más de estos vídeos, no olvidéis de suscribiros al canal. Un beso muy fuerte.